Ahí están ellos, con 3, 4 años, bailando junto a las distintas comparsas, entregando los mejores pasos. La Moseñada es una danza autóctona de la Nación Aymara, que se practica en el tiempo danata de lluvia y de carnaval, originario de la Nación Aymara. Es por hoy que se encuentra en Bolivia, en la localidad de Moosa, con migración a Yunguyo, Puno, Perú. Este baile es ejecutado por parejas de jóvenes y señoritas, todos solteros, durante los 7 días de la fiesta de carnaval. Al inicio y hasta el día de tentación, dando inicio así a la conquista y a las nuevas parejas. Así es, tiempo de carnavales, tiempo de enamoramiento, tiempo donde se forman las parejas. Generalmente es una semana despierta. ¡Vamos! ¡El público nos acompaña! ¿Cómo decimos eso? ¡Eso! ¡Al público de Arica! ¡Vamos! ¿Dónde están los fanáticos de La Moseñada? Junto a Casi Casi de Utah y los Andinos del Norte. ¡Vamos! ¡Vamos el público! ¡Vamos con las palmas! ¡La alegría del carnaval! ¡Nuestras danzas! ¡Hermosas y alegres danzas! En este caso, La Moseñada. El color blanco es sinónimo de elegancia, pureza. La diversidad de colores en tiempos de carnaval es sinónimo de alegría, de vida y armonía. ¡Eso es La Moseñada! ¡Atento! ¡Hay un saludo para el público! ¡Qué lindo! ¡Hermoso saludo con los pañuelos al viento! ¡El aplauso de ustedes para Moseñada, Casi Casi de Utah y los Andinos del Norte! El objetivo de la agrupación cultural es rescatar, revitalizar la danza de los antepasados para amor a la cultura de la nación aymara, las costumbres, las tradiciones, para que perdure en el tiempo, de generación en generación, en la memoria y el sentimiento de niños, jóvenes, señoritas y toda la comunidad. La destreza de sus bailarines, la agilidad, la coordinación es el espíritu del carnaval. ¡La fuerza, la alegría, la juventud, la vitalidad! ¡Agrupación cultural, Casi Casi de Utah y los Andinos del Norte! ¡Ahí están esos pasitos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, Betty, como bailamos en esta noche, en esta noche de clausura. ¡Y el aplauso del público! ¡El aplauso de Rica! ¡Para la conceñada, Casi Casi de Utah y los Andinos del Norte! ¡En esta tercera y jornada final de clausura! ¡Qué elegancia de esos pasos! ¡Qué vitalidad, qué fuerza! ¡Vamos! ¡Casi Casi, Casi y los Andinos del Norte! ¡Desde ese hermoso valle de Utah! ¡Vamos, boseños! ¡Bailamos con alegría en estos carnavales! ¡Versión número 21, Gran Carnaval Andino con la fuerza del sol! ¡Vigésima primera versión del Gran Carnaval Andino! Y con estos alegres pasos, los jóvenes se conocen, comienzan una avistad y florece el amor tan propio del tiempo de Anata. Así en nuestros carnavales, la oportunidad de conocer a esa persona especial y así iniciar juntos un nuevo ciclo. ¡Viva! 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 Ahí están esos pequeños, junto a su agrupación. Del aguayo de su madre pasaron a incorporarse a las filas como un bailarín y bailarina más. ¡Viva! ¡Viva! Y como siempre, el colorido y los bellos aguayos, donde la mujer andina carga su bebé. Y que ese aguayo es un elemento muy importante en la cultura, que no es solamente un adorno para bailar, sirve para hacer la ceremonia, sirve para cargar la guagua, sirve para cargar también el equipaje. ¡Viva! ¡Viva! Y así quedan las manos libres. ¡Viva! ¡Viva! Escuché algún sonido por ahí. A ver. Estamos en el pasito de la cachetada, Tero. ¡Viva! 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 Entregando lo mejor en esta tarde, en esta noche ya. ¡Viva! ¡Viva! Noche de clausura. ¡Viva! ¡Viva! Jornada final de nuestro carnaval andino con la fuerza del sol en esta versión número 21. ¡Viva! 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 La coquetería, la alegría, el entusiasmo. ¡Viva! 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 ¡Viva!